Gracias. Y muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de Los Expertos, traído a ustedes por San Jacinto College y este segmento lo vamos a llamar La Llave del Éxito. Mi nombre es César Rincón y les doy la bienvenida a todos los que nos están viendo hoy. Tenemos como invitados hoy, representando al San Jacinto College, Adriana Jones, que es coordinadora del Centro de Carreras, y Robert Merino, director de Ayuda Financiera. En esta hora vamos a hablar temas generales sobre lo que es San Jacinto College, mucha información general para invitar a la gente a que se inscriba y estudie en San Jacinto College. ¿Cómo estás, Adriana? Muy bien, gracias. Robert, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por invitarnos. Excelente. Bueno, Adriana, cuéntanos un poquito en general sobre lo que es San Jacinto College. Bueno, San Jacinto College es un colegio. Invitamos a toda la comunidad para que venga al colegio de San Jacinto College. Tenemos más de 140 programas. Tenemos programas en, los campos están en tres locales. Tenemos el sur, es el sur, central y el norte. Estamos localizados en la área norte y este. Ok. Por el North Channel Area. Ok. Y también estamos localizados, tenemos el sur que está por la Clear Lake, el central que está en Pasadena y el norte que está en el 10 y la Ovalde. Perfecto. Bueno, Adriana, mencionaste brevemente que tienen más de 140 programas académicos y algunos cursos vocacionales. Y cuéntanos un poquito sobre si tienen departamento, o sea, si tienen actividades atléticas también en el colegio. Sí, tenemos programas de atléticos en los tres campos. Tenemos fútbol, tenemos béisbol, tenemos softball, tenemos básquetbol para los hombres y para las mujeres. Y todos los equipos hemos ido a los campeonatos nacionales. Tenemos dos equipos que han ganado los nacionales. Y estamos muy contentos de los equipos. Los estudiantes están yendo a nacionales casi todos los años. Y nos encantan los deportes en San Jacinto College. Bueno, excelente. Vamos a ver en este momento, vamos a ver un testimonio de uno de los estudiantes de San Jacinto College. ¿Qué nos tiene que decir? Yo llegué entrando a San Jacinto College. Entré sin saber dónde ir, qué clases tomar, ni nada. Pero automáticamente entrando aquí a la institución de San Jacinto College, inmediatamente la gente aquí es muy amable y atenta y tratan de ayudarle a uno lo más posible en organizarse en tu schedule para la escuela. Este, me, se tomaron su tiempo. No es de que lo tratan de apurar a uno para nada más, te dan lo que sea y ya te dejan ir. No, se sientan contigo, se enfocan mucho contigo, te preguntan qué es lo que te interesa. Hasta hay que, este, como un examen que tomas, digamos, como para ver en qué, este, carrera quedarías mejor que te interesaría. Y de, de, basado en eso, ahí es donde te sacan las clases que te interesarían y si te interesan, te dan, le, te dan esas clases para tomar. Pero son muy, muy buenas en ese aspecto. Aquí en San Jacinto College, la, la gente que trabaja aquí, las consejeras, las administradoras, te ayudan demasiado. Y eso es una de las cosas que me encantó y todavía sigo aquí. Me gusta que las clases no son tan grandes, son, son mínimas por lo menos de 25 estudiantes. Y es lo que me gusta porque tienes más contacto con el maestro. Puedes, el maestro se puede enfocar, este, en uno y cada uno de los estudiantes. Es decir, si uno tiene preguntas o está confundido en algo, uno tiene, este, contacto. Puede, hay manera de cómo contactar al, al, al maestro y eso es muy bueno. Y los estudiantes todos somos de la misma cultura, barea, pero también a la vez, este, aprendes de muchas, de muchas otras culturas a la vez. Pero los maestros son, tienen una, este, digamos, tienen como doctorados, maestrías, bacheratos y son muy, muy buenos becados, maestros que saben muy bien de lo que están hablando. No es nada más que están leyendo de libro o algo así. No que te, te dan mucha, mucha información sobre el, digamos, el tipo, digamos, este, el curso que estás tomando. Bueno, como veíamos, ese testimonio de uno de los estudiantes es, es una, una institución, institución educativa donde el contacto con el estudiante es, es bastante importante. Cuéntanos un poquito qué hace que San Jacinto College sea diferente de los otros colegios que hay en el área. Bueno, como dijo la estudiante, nos tomamos el tiempo para ver cuál es la necesidad del estudiante. Para ver qué necesita el estudiante para poder ser un, un, un estudiante que va a terminar el colegio, que se va a graduar. Porque uno de nuestras metas ahí en San Jacinto es no nada más que comiencen las clases, pero que también se gradúen para que vayan a, 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 a practicar la carrera que desean. Ok. Y, ¿dónde pueden tomar clases los estudiantes que se, que se inscriben en San Jacinto College? Tenemos tres campos, sur, central y norte, y también tenemos extensiones. Tenemos extensiones en Galena Park, tenemos extensiones en Webster, Texas, tenemos extensiones en muchas diferentes partes. Y también pueden tomar las clases en el internet. Tenemos clases que pueden tomar las, los estudiantes también los fines de semana y en la noche. Ok. Ahora hablemos un poquito en términos generales sobre los, las áreas de estudio que hay en San Jacinto College. Bueno, tenemos más de 140 programas y incluyen enfermería, incluyen contabilidad, tenemos el medical assistant, tenemos también lo que le llamamos culinary arts, que es la cocina, tenemos welding, que sería, eh, los estudiantes que quieren recibir una certificación, eh, o quieren un asociado, eh, o nada más quieren tomar sus básicos para después irse a una carrera, eh, de cuatro años. Ok, excelente. Bueno, Adriana, muchísimas gracias por esa información. Vamos a un corte comercial y cuando regresemos vamos a estar hablando un poquito sobre el proceso de cómo se inscribe un estudiante para entrar al San Jacinto College. San Jacinto College presenta el programa La Llave del Éxito, con información importante para mejorar tu futuro, información sobre clases y cursos, ayuda financiera, inscripciones y todo lo que necesitas saber para poner tu futuro en marcha. La Llave del Éxito, solo aquí en TV Informa 43, San Jacinto College, tus metas, tu colegio. La Llave del Éxito, solo aquí en TV Informa 43, San Jacinto College, tus metas, tu colegio.